Un saludo para toda la comunidad universitaria, bienvenidos a una nueva entrega del informativo institucional de televisión que les presenta el resumen de los hechos más importantes del acontecer UIS en la semana del 15 al 19 de noviembre de 2016. Los bachilleres Pilos de Colombia no pagarán el valor de la inscripción para estudiar en la UIS. Este y otros temas abordados por el Consejo Superior en el siguiente informe. Durante la más reciente sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno universitario aprobó el acuerdo que permitirá a los bachilleres beneficiarios del programa Serpil o Paga acceder a la inscripción con una exención del 100% en el costo del formulario y de la inscripción a los programas presenciales de pregrado en la universidad, que hoy cuesta 126 mil 100 pesos para una carrera y 220 mil 700 para la inscripción a dos programas. De esa manera la UIS va a ser mucho más atractiva a estos Pilos, que yo creo es el fin último de la universidad pública. Entonces con esto vamos cumpliendo como esta labor de cerrar brechas de inequidad y que la UIS cada vez sea más el escenario de los bachilleres de estratos socioeconómicos, digámoslo, bajos. Creo que este es un gran aviso para todos los Pilos de Santander y en el próximo consejo también trataremos el de que la misma sección se haga para las lumbreras de Santander, que es un programa similar a, pero ya por parte no del Gobierno Nacional, sino de la Administración Departamental de Santander. En este encuentro, delegados del grupo que participó en la reciente caravana UIS Paz a la Selva presentaron un informe sobre la misión académica destacando las oportunidades que hoy tiene la universidad para diseñar un plan que permita establecer una presencia institucional activa y permanente con miras a desarrollar procesos de docencia, investigación y extensión en estas zonas del país afectadas por el conflicto en los últimos 50 años. Me parece que es un paso además que es un paso de demostración, de indicarle a las demás instituciones de educación superior, de todas las públicas, que es mucho lo que se puede hacer y mucho lo que podemos aportar para que estas comunidades tengan una oportunidad que históricamente, de alguna u otra manera, le ha negado la sociedad colombiana al Estado. Yendo allá, para no sacarlo de su medio y contribuir en esa forma con el desarrollo social y económico de la mayoría. Los consejeros resaltaron la iniciativa rectoral encaminada hacia la participación de la universidad en los temas relacionados con la construcción de la paz en Colombia y respaldaron la labor de la comisión académica que ya trabaja en la planeación de una propuesta institucional que se conocerá en los próximos meses. Avanza el trabajo institucional para crear una sede de la UIS en Florida Blanca. El equipo de planeación de la universidad presentó ante el Consejo Superior la propuesta de diseño arquitectónico fase 3, proyectada para la construcción de la sede UIS Florida Blanca en el lote contiguo a las instalaciones de la antigua licorera de Santander. Se hizo una valoración estimada inicial del presupuesto requerido, que está alrededor de 30 mil millones de pesos, como mobiliario, con dotación, interventoría, construcción y se inspiraron alternativas de fuentes de cómo iremos a financiar este proyecto. El proyecto arquitectónico presentado contempla la intervención de la estructura actual y la terminación del edificio que incluye cuatro niveles que serán para aulas, laboratorios, cafetería, auditorio y salas de cómputo, además de la biblioteca y zona de parqueaderos en el sótano de la edificación. Estamos a gusto, satisfechos frente al modelo que se ha presentado, hoy ya podemos decir que es una realidad la infraestructura que se requiere para terminar y para consolidar con los programas académicos de la universidad en Florida Blanca, que será una sede de la UIS en Florida Blanca y bueno, ahora esperar a nivel de detalle el presupuesto para poder empezar a movilizar los recursos. Frente al tema académico, se conoció que ya hay avances en la identificación de una posible oferta acorde a las expectativas de desarrollo y crecimiento del municipio. Estamos todavía teniendo estudios de mercados, pero en lo que tenemos es TICS, sector salud, sector de servicios que estaríamos ofertando con áreas de promover, como digo yo, el desarrollo de la región y fortalecer el sector humano, fundamentalmente los estratos más vulnerables del municipio. Se espera consolidar en las próximas semanas las fuentes de financiación para garantizar el cierre financiero del proyecto e iniciar la ejecución de la obra en 2017, una vez se concreten los acuerdos pertinentes entre la Gobernación de Santander, el municipio de Florida Blanca y la UIS. Una variada agenda cultural se vivió a propósito del XXV Festival Luis a Calvo de Música Andina y colombiana. La programación que incluyó conciertos, danzas, arte y la presentación de agrupaciones nacionales y locales en escena inició con la apertura de la muestra artística del maestro Jaime Guevara que se extenderá durante todo el año. La noche del miércoles 16 de noviembre, las presentaciones musicales estuvieron a cargo del grupo de expresión musical UIS-EMUIS y el trío Palos y Cuerdas. Llevamos 21 años trabajando sobre los aires de la región andina colombiana, estamos muy contentos de estar hoy precisamente en este festival que ya tiene tantos años también de trascendencia y que ha tomado como un nuevo aire. El jueves 17, la jornada cultural inició con la presentación al aire libre del grupo de danzas UIS. Luego, en el Auditorio Luis a Calvo, el turno en escena fue para la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Santander y el trío Nueva Colombia. Para todo artista santandereano tocar en el Auditorio Luis a Calvo es muy importante. Yo vengo tocando hace mucho tiempo con muchos grupos, pero cada vez es una emoción distinta y cada vez es una emoción como si el primer día cuando vine, recién entré a la universidad a tocar la primera vez. Es muy emocionante, es muy interesante. El viernes 18, el Plato Fuerte estuvo a cargo de Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira, que con su música pusieron a bailar a todos los asistentes. La UIS fue ganadora del premio Índigo Más 2016 entregado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic en el evento Experience 2016 realizado en Medellín. El galardón Índigo Más 2016 se logró gracias a la estrategia numeral UIS Incluyente, promovida por Tele UIS. La iniciativa de comunicación digital permitió transmitir un mensaje sobre la responsabilidad de asumir la diversidad que incluye la identidad de género, etnia, orientación sexual o condiciones de discapacidad. Voces de ayer, de hoy y de siempre se oyeron en una gran transmisión radial emitida por emisoras UIS. Con el propósito de rendir un homenaje a los protagonistas y precursores de la radio en la región, la Corporación de Periodistas de Santander propició un espacio especial para recordar y resaltar el trabajo de quienes por años se encargaron de transmitir diversidad de emociones desde la cabina mágica. Muchos recuerdos, porque son muchos años realmente los que he estado trabajando en la radio aquí en Bucaramanga, yo me hice en Cúcuta, pero muchos recuerdos, muchos amigos. Yo hice de todo, como todos los muchachos de la radio, música, deporte, pero bueno, yo me incliné por el trabajo cívico, social, con mucha independencia, con mucho espíritu y vocación de servicio. A través de las emisoras UIS Estéreo y UIS AM, la comunidad bumanguesa pudo seguir en directo las historias contadas por periodistas de todas las épocas en una jornada llena de anécdotas y recuerdos amistosos sobre el quehacer de la radio. Un agradecimiento muy especial a la UIS, a Telewis y a las emisoras de la UIS. Hemos hecho algo histórico, este es un documento que definitivamente queda para dominio público. La Corporación de Periodistas y Comunicadores de Ciudad de Santander decidió hacer este evento apoyado precisamente con los periodistas de La Vieja Guardia, Alcides Jauregui, Álvaro Mantilla, Abelardo Navarro Ríos y todos los que están viniendo hoy y resulta que salió muchísimo mejor de lo que habíamos pensado. El encuentro realizado en la sede de FENALCO también permitió generar una reflexión sobre el papel y las competencias de los periodistas frente a las nuevas dinámicas y herramientas de comunicación. que tienen que adaptarse a lo nuevo, que hay que mezclarle un poquitico al computador, al Google y a la Wikipedia, hay que mezclarle un reportería de campo. Viene un reto enorme y es buscar un espacio, un lugar en el espacio porque se acabaron los periódicos, la prensa escrita no circula más, los voceadores de prensa ya no van por las calles. La historia de la radio contada en vivo permitió la participación activa de profesores y trabajadores de la comunicación, al igual que los jóvenes que se están formando como nuevos comunicadores, periodistas, productores y realizadores de radio y televisión en la región. En sintonía con la política de calidad institucional, el programa de doctorado en Ingeniería Química se sumó al proceso de acreditación, siendo el primer doctorado en iniciar dicha solicitud. En curso de la evaluación externa con fines de acreditación, se recibió la visita de los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación para evaluar y verificar las condiciones de calidad en los diferentes componentes, investigación, docencia, extensión, bienestar universitario, internacionalización, producción intelectual, entre otros. Esta estancia estuvo acompañada por la alta dirección y contó con la participación y el compromiso de todos los miembros de la comunidad académica y estudiantil de la escuela. La universidad lidera actividades de divulgación y promoción de sus programas académicos en los municipios de la provincia de García Rovira, en Santander, y de la provincia de Gutiérrez, en Boyacá. La actividad liderada por la coordinadora de sede, especialista Deysi Dalila Delgado Díaz, con apoyo del personal administrativo y docente, ha desarrollado una agenda de visitas a las instituciones educativas de la región, con el propósito de orientar a los estudiantes de grado 11 sobre la oferta educativa, requisitos de ingreso y procedimiento para el acceso a los programas académicos de la UIS. Y agradecemos a la UIS que hubiese venido hasta nuestras instalaciones del Colegio Juan 23 para poder direccionar mejor sus programas hacia los estudiantes que finalizan su bachillerato ya el próximo 29 de noviembre. El recorrido sirvió para el acercamiento de la sede a la comunidad regional. En especial de las administraciones municipales para avanzar en la búsqueda de convenios interadministrativos que permitan el acceso y permanencia de estudiantes de escasos recursos provenientes del área rural y centros urbanos y el desarrollo de trabajos de grado de los estudiantes de ingeniería forestal y zootecnia en áreas de especial interés para cada municipalidad. Bueno, agradezco a la Universidad Industrial de Santander por abrirnos las puertas y por poder estar promocionando todas estas carreras, todo ese marketing que tiene como carreras profesionales en nuestro municipio, ilustrar a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos que están terminando, a los que vienen por terminar, ir ilustrándolos y ir tomando conciencia de que la mejor forma es poder estudiar, sacar una educación adelante, podernos capacitar para ser mejores líderes el día de mañana. Las inscripciones para los programas académicos presenciales y a distancia en la sede Málaga correspondientes al primer semestre académico de 2017 permanecen abiertas desde el pasado 18 de octubre hasta el próximo 20 de enero de 2017. Mayor información en nuestra página web www.wis.edu.com Veamos a parte de las actividades más destacadas en el reciente encuentro de vecinos y amigos WIS, con la participación especial de Corea como país invitado. Buenos días, hoy estoy aquí de Hakeo WIS. Gracias por ver el video. Gracias. Hoy ha sido un día muy especial con mi familia y con los compañeros de la Escuela de Taekwondo hemos disfrutado de una actividad súper especial de Corea en la WIS, una actividad espectacular en la que nos hemos acercado a la cultura coreana, hemos disfrutado de muchos juegos, de muchas actividades, nos hemos enriquecido culturalmente y la hemos pasado súper. importantísimo que la universidad sirva como un escenario en que la familia humanguesa de la familia santandrianas puedan conocer sus instalaciones y puedan conocer que se pueden hacer muchísimas cosas, conocer el eclectismo de los estudiantes y eso va a hacer que cada vez nos sintamos más unidos a la universidad. Uno, dos, tres. La agenda informativa continuará esta semana con eventos especiales en el auditorio Luis a Calvo. El miércoles 23 de noviembre a las siete de la noche la presentación de Edson Belandia y su nuevo álbum musical El Karateca. El jueves 24 de noviembre a la misma hora el concierto Arcos Unab entre cuerdas y violines. Y el viernes 25 de noviembre el espectáculo de humor con la participación de La Pati, Piroberta y la bruja Dioselina. Los invitamos este domingo 27 de noviembre a un nuevo encuentro de vecinos y amigos Luis a partir de las ocho de la mañana en el campus central. Recuerde que puede ver este programa a través de las pantallas informativas ubicadas en el campus principal y por medio de nuestro canal de YouTube, además de la transmisión por el canal universitario Zoom y canales comunitarios en Santander. Escuche las emisoras Luis y siga nuestros medios digitales para estar al día con toda la información institucional que generamos con miras a construir la universidad que queremos. Hasta la próxima misión.